¿Qué sector es esto? Sector Tacunga, amigo. Sector Tacunga. Bueno, como podrán apreciar acá en esta parte, la vía es más angosta, se está haciendo más angosta, ¿no? Bueno, este sector ya más o menos, casi un año atrás ya está con esta misma situación. Es por eso que también algunos vecinos de abajo ya cayeron aquí, vienen embalados desde abajo del sector más de abajo de Tacunga. ¿Y pasan de frente, ves? Sí, pues no, últimamente no está respetando porque a veces alcoholizados vienen y es un peligro para los transeúntes. Por ejemplo, el propietario del terreno que le ha malgrado este ha estado invadiendo también terreno ajeno, poniendo linderos y mira en qué ha quedado esta situación. Es un peligro latente, ¿no? Definitivamente el peligro es para todos por aquí porque es la única, el único acceso. La parte baja. No tenemos más salida. Salida y ingreso, ¿no? Sí, es el único y no podemos esquivarle porque quizás si continúa la lluvia, por dónde vamos a acceder. Lo va a seguir el carcomiendo. ¿Qué decirle a las autoridades en este caso? Decirle a las autoridades más o menos que podrían venir a verificar para ver la realidad lo que está como un año ya este tipo de caos que han cometido aquí, malogrando las cunetas que han estado hechos. Eso tenía un espacio, ¿no? Sí, tenía un espacio de algo de 1 o 20 centímetros y pues le han malgrado. Ahora no sé en qué situación están los dueños. Definitivamente, pues nuestras autoridades deben hacer algo acá en Tacunga. Eso es lo que hemos pedido hace ya ocho meses atrás y no nos han dado ningún alcance sobre este caso. No hay respuesta aparte de las autoridades. No hay una respuesta positiva, nada, nada. Van a esperar de repente que pase algo grave para que... No sabemos, ojalá que no suceda. Que no suceda, ¿no? Definitivamente. Definitivamente queremos que vengan a hacer un chequeo por aquí la municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!